Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Y que pedo cachorros a que dicen Bueno chicos como están, espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo el video Que todos estaban esperando, vas a decir Android Yo no estaba esperando nada Si lo estabas esperando, Paz, que no sabías Bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video chicos En el cual, pues mucha gente me está diciendo que lo trajera Básicamente en mis comentarios Yo básicamente saco videos cuando miro unas dudas Ahí en los comentarios chicos, y el día de hoy les vengo trayendo Este video chicos, resolviendo las dudas De todos mis suscriptores que están diciendo Android En la próxima actualización que va a traer, o sea Ya salió una actualización ahí sorpresa con los tradeos Ya faltan muy poquitas que O muy poquitas cosas que agreguen en Minecraft Ya para ser una versión totalmente completa Que ya está completa en sí, porque ya tenemos el dragón Y todo eso, ya tenemos final en el juego Pero aún faltan unas cosas chicos Y pues nada, muchos me estaban preguntando Android, que puede traer la próxima actualización Y el día de hoy les vengo trayendo este video chicos Para toda la gente que no haya visto los próximos videos Los videos anteriores que estuve trayendo chicos De las actualizaciones, ya saben que yo Cuando los desarrolladores anuncian algo Que van a agregar algo Que están trabajando en algo Yo traigo este video Así que chicos, si no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan todo eso Para que también, a la hora que salga una actualización Y todo eso, yo les pueda pasar la aplicación Y todo eso, para que ustedes se enteren también Y todas esas cosas, así que chicos no duden en suscribirse Y pues nada chicos, también les quiero comentar Espacio para platicar de suscriptor Android Chicos, les quiero comunicar YouTube anda muy mal ¿Por qué? Porque YouTube desactivó todas las campanitas De todos los suscriptores A mí me pasó con una cuenta de mi hermana Mi hermana me dijo Android se me quitó la campanita Yo la tenía activada La tuve que volver a activar Y ella me dijo Android, dirá tus suscriptores Y sí chicos, les quiero comentar De que sí, desactivó todas las campanitas Así que chicos Si tienen las notificaciones activadas del canal Que básicamente es tocar la campanita Actívenla chicos Es totalmente gratis No pienses que haciendo esto Te van a cobrar No pienses que va a pasar algo extraño Con tu dispositivo Solamente lo que tienes que hacer Es tocar la campanita Y así te van a llegar los videos nuevos O sea, es solamente lo que tienen que hacer chicos No les cuesta absolutamente nada Y pues se los digo chicos Porque seguramente dentro de poco Salgan actualizaciones nuevas Y si chicos Ustedes le toman O sea, ustedes activan la campanita Tómenle foto chicos Y van a salir en el próximo video Voy a estar saludando A toda la gente chicos Que esté activando las campanitas Mándenleme la foto por Twitter O por Facebook Y yo voy a estar enviando saludos A todos A todos chicos Quiero que escuchen eso Y pues nada Ya continuando con el video Como les digo chicos Es muy importante que activen la campanita Porque la otra vez salió una actualización chicos Y muchos suscriptores se enteraron Semanas después Porque YouTube no les enviaba el video Hasta que les aparecía Ya en YouTube de recomendados Y pues como les digo chicos Es muy importante Para que activen la campanita Así que chicos Todos activen la campanita Es más El que no la active El brujito va a ir a El brujito Este brujito va a ir ahí a tu casa Y te va No, no, no Te va a meter una paliza Así que chicos Todos activen la campanita Y pues bueno chicos Les quería comentar Pues como les decía chicos Mucha gente me está diciendo Android Que va a pasar con la actualización nueva Que pueden agregar chicos En las próximas actualizaciones Y he comentado chicos De que una desarrolladora De Minecraft Porque ellos ya habían posteado Que iba a traer En las próximas actualizaciones Más que El único problema chicos Es que ahora Los administradores Todas las personas Que se encargan de dar la información Chicos Últimamente están hypeando Y lo que pasa chicos Es que ahora Todos los desarrolladores De Minecraft Pocket Edition No hypean tanto O sea solamente lanzan Pum la actualización Con nuevas cosas Y te quedas como WTF O sea lanzó una actualización Sin avisar nada Y pues como les digo chicos El problema es de que Mucha gente no mira los videos En el caso Que les digo Activen la campanita Si no la tienen activada Y pues la verdad es de que O sea chicos Pues básicamente Para los que no sepan La desarrolladora de Minecraft Pocket Edition Que se llama Android Norris Que básicamente Esta desarrolladora Nos dijo chicos De que estaban trabajando En los bloques de comandos Y todos los comandos relacionados O sea Comandos que faltan En Minecraft Pocket Edition Saben que hay muchos comandos Como el comando Que cuando te mueres No pierdas las cosas Y todas esas cosas Pues básicamente No lo habían agregado Y están trabajando En todo eso También el bloque de comandos Todo lo relacionado Con los comandos chicos Y pues seguramente En las próximas actualizaciones Ya traiga eso También les quiero comentar chicos De que O sea Una de las cosas que faltan chicos Que mucha gente estaba pidiendo Es los videos de colores O sea ya Los videos de colores Seguramente traigan las próximas actualizaciones Y yo digo chicos Que la actualización de esta Vamos a ir dentro de poco Porque realmente Son unas 4 o 5 cositas Que faltan así Muy importantes En Minecraft Pocket Edition Y la verdad es de que No falta mucho Como les digo chicos La actualización del tradeo con andianos Yo la verdad no me lo esperaba Es una de las cosas que Menos esperaba realmente Y me importaba muchísimo más Que agregar el bloque de comandos Que el tradeo con andianos Pero vimos que luego Sacaron la actualización Y la verdad es de que Agregar el tradeo con andianos Es súper más difícil Que agregar unos videos de colores Pero están esperando chicos Para lanzar la actualización Con más contenido Con más cosas chicos Yo digo que es lo que están Esperando en los desarrollos Y pues básicamente chicos La próxima actualización Seguramente ya traigo Un montón de cositas Obviamente chicos Estoy diciendo actualización De cosas Obviamente pueden lanzar Una actualización Porque haga bugs en iOS O cosas así Pero seguramente chicos Que en las próximas actualizaciones Ya se vengan las cosas chidas Se puede decir Las cosas que faltan En Minecraft Pocket Edition Y después se venga Una actualización Con servidores Que esta video estuvo A comentar Y también han comentado chicos Los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition Que están preocupados también En el tema de los servidores Para que haya servidores Igual que Minecraft de PC Imaginen chicos Jugar un PVP Así como tipo Bad Lion En Minecraft Pocket Edition O jugar un tipo Así o sea O jugar así como En High Pixel O cosas así chicos Servidores que estén Super padres Que no haya lag Que no haya hackers Y todo eso La verdad es que sería Un sueño hecho realidad Chicos chicos Realmente o sea Vayan a lo que voy diciendo Activar la campanita Si no la tienen activada Ahorita mismo chicos Porque seguramente Dentro de muy poco chicos Salga la actualización Y para que no se las pierdan Y un montón de contenido De Minecraft Pocket Edition Chicos O sea les encargo esto Realmente chicos Ya saben que hace poquito Fue mi cumpleaños Y a toda la gente Que me quiere regalar algo Atrasado Pero pues Me quiere regalar algo Chicos Activen la campanita No les cuesta absolutamente nada Solamente baja estatito el video Y ya está ahí en la campanita Realmente te lo agradecería De corazón Y la verdad es que Toda la gente que se está activando ahí Van a encontrar su amor Así que chicos Todos activen la campanita Y pues Vas a tener un deseo Activen la campanita Van a tener un deseo Así que todos activen la campanita Y pidan el deseo así Van a ver que van a cumplir Sus sueños chicos Así que por nada Como les digo Espero que les haya gustado Chicos Gracias por el video Pues básicamente les quería comentar Chicos De que cualquier actualización Cualquier cosa Aquí lo vamos a subir al canal Y pues nada chicos Como les digo Gracias por el video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Gracias por ver el video!